Música Recoger información de manera didáctica y cercana sobre el trabajo judicial que desarrolla la Corte de Apelaciones de Coyhaique fue el objetivo de una visita guiada realizada por un grupo de estudiantes de cuarto año básico de la Escuela Pedro Quintana Mancilla, actividad en que el propio presidente del Tribunal de Alzadas, ministro José Ignacio Mora, explicó el funcionamiento de tribunales, invitando a los estudiantes a simular una audiencia. ¿Y de la condera? Sí. ¿Y de la condera? Sí. ¿Y de la condera? Sí. ¿Y ahora Dios mío? ¿Y ahora Dios mío? Muy bien. Nos soma se cae en mi propiedad. Muy bien. Y cada uno cuenta lo que tiene que decir, su propia verdad. A veces cada uno tiene verdades distintas, no necesariamente hay verdades que son siempre absolutas. Entonces después escuchamos al otro, para ver qué dice también, y en ese marco de respeto, de escucharse, nosotros tenemos que decidir las cosas. O sea, si uno dice que es mentira, el otro puede decir que piensa otra cosa que es verdad. ¿Qué piensa distinto? Claro. Como siempre, el Poder Judicial en la actividad de extensión abre su puerta a esta iniciativa, que en este caso tiene mayor relevancia porque se trata de niños, que son el futuro de nuestro país y de nuestra región. Lo que me impresiona, sí, es su capacidad para entender nuestro sistema y para poder también adaptarse a todo lo que es la realidad judicial. Bueno, hicieron labores de fiscal, de defensor, que a su edad me parece que hicieron un desempeño notable. Así que rescato profundamente esta actividad y ojalá podamos recibir muchos por estos momentos. Importante la instancia de participación que ustedes nos están dando, de abrirnos las puertas, para que los niños y niñas puedan visitar estas dependencias, a las cuales no muchas veces tienen acceso. Entonces, se agradece la disposición, la voluntad y la preparación del trabajo para que los niños puedan comprender un poco mejor cómo funciona la Puerta de Apelaciones en Coyote. Los estudiantes además pudieron conocer a los funcionarios, sus labores y recorrer las instalaciones del Tribunal de Alzada, aprovechando la oportunidad para observar la actual muestra fotográfica que se exhibe en el Hall de Acceso de la Corte, denominada Inolvidable Otoño en O'Higgins, Patagonia. ¡Casa Ferrado!